El estado de Chiapas es bello no solo por sus riquezas naturales, también tenemos gastronomía que desafortunadamente poco a poco consumimos menos los chiapanecos, entre ellos los dulces tradicionales. Es en el municipio de Chiapas de Corzo donde mujeres y hombres como Betsaida se dedican a su elaboración. Chimbos, los suspiros, los jopotes curtidos, los nanchis. Doña Aida, al igual que Betsaida, se dedica a la venta de estos manjares chiapanecos desde hace poco más de 40 años. Para ella y para el resto de sus compañeras del gremio, cada vez es más difícil elaborar y vender dulces chiapanecos. Muy poco, muy poco, ya no lo consumen mucho como anteriormente, sí. ¿Es difícil esta situación para ustedes que se dedican a este comercio? Ah, sí, sí nos estamos viendo ahorita porque no hay salida de dulces muy bien, por eso poco hacemos. En promedio, un visitante destina para la compra de dulces entre 100 a 250 pesos, una pequeña derrame económica que se registra en periodos vacacionales. Han bajado un poco las ventas, han estado un poco bajas. Esperemos que en el mes de diciembre estén un poco mejor. Ahorita poco se elabora, como decir, el nuégado se vende unos 25, el suspiro unos 50 suspiros diarios, no como primero que se vendía bien. Sí, sí, eso es lo que estamos sufriendo nosotros. Estamos muy bajas de recursos porque no hay nada de ventas. ¿Ya la gente no los adquiere? Ya no, ya casi no. Solamente gente que viene de fuera, aquí casi no. Consumamos lo hecho en Chiapas, porque como Chiapas no hay dos. En la lente, Alfredo Gómez, Tamara Longines, 10 Noticias.